El maíz en México, especificaba el doctor Alejandro Espinosa, se producen 23 millones de toneladas, pero de esas, el 75% son nativas. La gran mayoría de esa producción de maíz está libre de transgénicos. Y esa producción de maíz podría aumentar. De hecho, Silvia Ribeiro, de TC, en un artículo reciente en La Jornada, reporta que en los últimos años se han producido cerca de un par de toneladas más y que inclusive se han exportado maíz nativo. Esto es muy importante. Entonces, con un poco de voluntad política, México podría ser autosuficiente y soberano, sobre todo en la producción de maíz y produciendo maíz de altísima calidad. Y ese maíz hay que seguirlo cuidando. Sí se puede contaminar por dispersión de transgenes que provienen de híbridos contaminados. Nosotros estamos dándole seguimiento a eso en colaboración con varias redes de trabajo campesino y de organizaciones civiles. Y aunque sí hemos detectado contaminación después del artículo de Chapela en algunas zonas, y que preocupa y que hay que seguir esta posible contaminación. Y conforme la conciencia de cuidado de estos acervos y de la amenaza ante los transgénicos, las comunidades han ido fortaleciendo, afortunadamente, aunque en algunos casos todavía hay mucho trabajo por hacer, sus mecanismos de autocuidado y de segregación de los posibles maíces nativos que detectan ellos por características fenotípicas, de presencia de características de maíces híbridos que pueden estar contaminados. Esta experiencia la hemos tenido, estamos trabajando con varias comunidades, también en búsqueda de alternativas ciudadanas a un abasto de maíz limpio, de maíz campesino, de alta calidad, directamente a los consumidores. Mientras que el maíz industrializado, que se hariniza prácticamente todo, se convierte en harina y de ahí se distribuye a todos estos productos industriales, es el que está contaminado en frecuencias altísimas. Entonces sí es muy importante hacer esta distinción, lo cual lleva a buscar formas de promover el maíz campesino, la tortilla campesina que está cuidada de origen en los territorios campesinos. Revalorarla. Revalorarla y rechazar con contundencia esta harinización del grano de maíz, que además implica un proceso que es mucho peor desde el punto de vista nutricional. En Guerrero se ha promovido la producción de harinas de maíz campesino, rojo, morado, todas esas harinas campesinas están libres de transgénicos, para ser atoles, por ejemplo. Pero la harina, ahí sí concretamente hecha y transformada por firmas corporativas como Maseca, como Minsa, básicamente, el 100% están contaminadas. El 100% de las muestras que tomamos, tomamos 30 muestras. Les comparto, porque ha habido esta pregunta en las redes, el que hayamos tenido estas frecuencias tan altas en una muestra de cerca de más de 300, no implica que esto es lo que está ocurriendo. En un universo de muestras, no importa cuál es el tamaño, cuando uno toma una muestra aleatoria de 30 entidades, se considera una muestra suficiente para establecer con un 95% de confianza de que uno está obteniendo la frecuencia o el resultado que existe en el universo de muestras del cual se tomaron las 30 muestras. Entonces, tomamos 30 muestras de harinas, de harinas industriales, y en todas encontramos transgénicos, en todas. Y en cerca del 30% de ellas, glifosato. Probablemente habrá que hacer estudios más detallados de glifosato. ¿Cuánto de ese maíz es amarillo? No sabemos. Eso no tenemos posibilidad de saber. Nuestra hipótesis es que eso es lo que está sucediendo, que el maíz amarillo contaminado, que es el que mayormente importamos de Estados Unidos, está usándose en una proporción. Y sería conveniente, y esto ya estoy elucubrando, ¿por qué? Porque es un maíz baratísimo. Entonces, te cuesta más barato utilizar ese maíz amarillo que comprar a un precio que está cada vez haciéndose mayor, que eso es otra discusión, del maíz de alta calidad mexicano, por ejemplo, campesino. Gracias. 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 Gracias.